Me presento como abuelo de la niña Ariana Casa Torres y padre de unos hijos que se formaron totalmente aquí en La Diego desde el preescolar. Ahora mis hijos son unos grandes profesionales y le agradezco mucho al colegio, a la institución en sí, por esa formación de mis hijos, por lo grande que se hicieron acá, invito a todos los padres a que matriculen a sus hijos, que vale la pena que los matriculen acá y que aporten toda la confianza que yo, como padre y como abuelo, aporté aquí en la institución, que lo hagan ellos también, que aquí salen grandes personas, meros seres humanos y sí, personas muy grandes y bien formados. Colombia, potencia de la vida. Colombia